Bueno, por acá les voy a dejar un tutorial para saberse manejar en las distintas carpetas que les había dado desde el Encuentro 1. Ahora vamos a ver que para hacer las marcas, ustedes ya estuvieron trabajando con algún otro software, y en el Encuentro 2 también estaba para descargar el InSky, que sería el más idóneo para trabajar en este momento para hacer la simulación de cómo crear identidad. Ahora, ustedes tenían esta carpeta y tenían este índice, que es el que estamos viendo ahora, se abre como un HTML, y si no se manejan desde ahí, si tocan van a tener lo que tienen en cada encuentro, Encuentro 1, Encuentro 2, acá en el Encuentro 2 es donde estaría el software del instalador del ejecutable de Skype. Esta sería una de las formas de comenzar con la ejecutación. Y si no, pueden buscarlo desde internet, Skype en español, Fíjense que van a tener ya una serie de galerías y las secciones de descargas aparecen acá para el instalador de Windows. La versión que yo les instalé es 0.48 con 1.5, Y hay ya disponibles instaladores de 0.91 y versiones para tanto 32 bytes como para 64 bytes, que serían para Windows 8. Algún Windows 7 también puede llegar a requerirlo. Así que fíjense si por ahí quieren cambiar las versiones, lo pueden hacer desde acá. Si es que la 0.48 no les funciona o quieren buscar las últimas que hay. Y Skype es la versión libre, liberada y gratuita de lo que sería a la par el Corel, Corel Draw, que son los programas de diseño gráfico y el Illustrator desde Acrobat. Si alguno tiene Corel o Illustrator, también obviamente pueden usar. Son versiones seguramente con alguna más potencia, pero esto en verdad sirve bastante. Una vez que yo abro por primera vez, les va a aparecer una hoja en blanco. Fíjense que la versión que tendrían está en español. Tienen para configurar las propiedades del documento, yo puse en 1 a 4. La unidad de medida, color de fondo, que intenten siempre poner que sea transparente. Habitualmente la unidad es que trabajamos en gráficas de píxel, pero ustedes si quieren más cómodo trabajar en centímetros. La regla automáticamente se configuraría de esa forma para trabajar. Fíjense que acá tenemos a la izquierda otra serie de herramientas, que son las herramientas de trabajos tradicionales. Vamos a tener desde el seleccionador, que si se acercan les da la información, el editar nodos de trayecto, retocar, zoom, figuras, voy a hacer una prueba de dibujar una figura. Siempre por defecto queda grabado el último relleno que se estuvo trabajando. Por ejemplo, en este caso cuadrado, abajo la paleta tiene como para trabajar, si elijo un solo clic con el botón izquierdo, se activa la opción de tocar el relleno. Y para el trazo, tienen ahora el color rojo activo, si ustedes tienen en el relleno, tocan acá abajo, les va a abrir esta ventanita, donde van a tener como la solapa de relleno y color de trazo. En color de trazo, ustedes pueden elegir también desde acá, si se nota ahora van a ver otras modificaciones. Tienen para el canal RGB, para ver los colores de esta forma, HSL, Semicak, que es para imprimir, eso se los expliqué básicamente, sino una rueda de color también, para elegir, y sutilmente va cambiando. Y en el estilo de trazo pueden elegir, por ejemplo, mayor pixel, como para que esté más gruesa, o sino también, como ya más grueso, como para visualizarlo, uso el zoom, para ver las diferencias. Y también puede elegir la punta, puede ser que termine en ángulo recto, sino en curva. También hay otros tipos de degradentes en las puntas, como para trabajar en los acabados. Esto por ahí se nota más cuando hacemos otro tipo de relleno. Los guiones también, si va a ser en forma recta, sino va a ser en forma punteada. Para visualizar esto, ahora yo que me acerqué tanto, arriba siempre les va a permitir los distintos tipos de zoom, si hay más de un dibujo acá, o si no, la hoja completa, como para que vayan viendo las distintas variables que les ofrecen. Esto es todo en el caso de la línea. En el caso de que no quiero ninguna línea, pongo una X y quedan solamente las opciones de relleno. Pensando que este sea el color que vamos a trabajar, ¿cómo trabajaríamos entonces con las imágenes? Las imágenes yo les dejé en el encuentro 4, una colección, que también en el índice lo pueden ver, que son la colección creativa para bocetos de piezas gráficas. La visualización desde acá, botón derecho pongo, como para verlo. Las carpetas tengo que ir abriendo de a uno, como para ver. Por ahí es más amigable ir a la carpeta de por cierto. Cuarto encuentro, piezas comunicacionales, creativa colección. Y de a uno ir abriendo, y si no lo ven, de entrada, acuérdense, botón derecho sobre lo blanco de la hoja, en vez de ver, por ahí lo tienen puesto en ver en lista, ponen ver tipo mosaico. Perdón, miniatura. Viste en miniatura. Y según el software que ustedes tienen, perdón, el sistema operativo, van a tener distintas formas de visualización. Este me da grandes rasgos, lo que puedo ver, si no es este más grande, para ver las distintas carteleras. Y una vez que yo ya tengo determinado con qué imagen voy a trabajar, voy a hacer acá una pequeña simulación. Suponiendo que esto es mi fondo, un fondo que quiero trabajar, también podría haber sido el fondo de la hoja en blanco, voy a insertar, para insertar imágenes, tengo desde acá, importar, fíjense este icono, y también este otro que es para exportar. Si no, acá también aparece la opción desde archivo, menú archivo, importar. Se me abre, obviamente, las distintas opciones de mis documentos, escritorio, documentos recientes, ¿sí? Yo voy a ir del escritorio, y voy a insertar, por un lado, fíjense que me va a aparecer esta ventanita, si quiero incrustar o enlazar. Enlazar sería como hacer un vínculo, una referencia pequeña, y que yo tocando ese elemento voy a abrir esta otra imagen. La incrustación es la que nos va a dar un archivo más pesado, pero voy a obtener la visualización dentro del archivo. Bueno, acepto entonces, para que quede incrustada la imagen, y una vez que está incrustada, van a observar cómo se visualiza. Una vez que se incrusta, como las imágenes por ahí son de gran tamaño, yo por más que me aleje, lo voy a ver de este tamaño, sino también puedo utilizar el zoom, y poner opciones de menos, como para verlo más alejado, fíjense que al tocar la imagen con el seleccionador, me dan ciertos datos. Una puede ser de que este candadito esté desactivo, acá me dan las ubicaciones de donde está la imagen, X, Y, y este también en otro tipo de combinación de medidas, y acá el tamaño, que está en Píxel, como ya les había dicho, si no, lo cambian a centímetros. Si tocan el candado, fíjense que el cursor, lo que nos va a indicar es que, si se bloquea, se cambia tanto el alto como el ancho, en la misma proporción. Dice 1.254, yo voy a poner que está en el 1.000, con el seleccionador la voy a correr, y tiene las visiones de las esquinas, entonces yo puedo achicar proporcionalmente, ¿sí? Intente no deformar la imagen en forma horizontal ni en vertical, ¿sí? Y también, si toco dos veces, me permite también girar, si es que quiero hacer un efecto de giro, y también desplazar y deformar en forma horizontal o vertical. Control-Z para llevar todo en su origen. Voy a hacer un acercamiento, un zoom, como para visualizar un poco más, y voy a insertar también, por último, que sería importar en todo caso, una marca, que es una extensión de PNG, que es la que ustedes van a trabajar. La marca, entonces viene con un fondo transparente, esto es a lo que nos referimos, de trabajar con PNG, con esta extensión, ¿sí? O BMP también podría servir, como para tener una idea. A partir de acá, yo puedo hacer un juego de simulaciones, a partir de filtros, ¿sí? Van a ver que tiene muchas opciones. Voy a poner, desde este, fíjense, hace una simulación como si fuera de un botón, de la imagen, lo que va ampliando ahí, ¿sí? Si no me gusta, Control-Z, puedo ir trabajando con otras, ¿sí? Este no es un programa para trabajar, tiene algunas opciones, como para llegar a trabajar algo de color, si la imagen en este caso, como es este caso, es negro, pero no tiene tantas, ¿sí? El Corel, los Traderito-Z, tiene algunas herramientas pequeñas para trabajar. Esto hay que trasladar, lo que uno quiera trabajar, directamente, y algunas aplicaciones de filtros, se les puede hacer. Sombras y brillos, por ejemplo, aplicar un brillo, atrás, también puede servir. Pueden ir usando los distintos filtros para ir trabajando, y ver, escurecer, oscuro y brillo, algunos pueden dar un efecto válido, y otros por ahí no tanto. Hacen una simulación como si fuera de fuego. Bueno, ahora, no está seleccionado el elemento, por eso estoy aplicando filtros a algo, en donde no me lo estaba tomando. Te está poniendo bordes suaves, se puede poner también, pongamos como para ablandar. No tiene muchas regulaciones por ahí, en algunos casos, pero están buenos como para hacer algunos tipos, el de sombra, me parece que es por ahí el más interesante. Recortarlo, reducir sombra interior, por ahí puede dar algún efecto, en este caso. Bueno, entonces, con los distintos filtros, pueden probar, algún otro tipo de, de aplicación, como para hacer la simulación. Una vez que ya tienen terminado esto, voy a poner más hacia atrás, pongamos que esto fuera así, que también, quieren insertar, quizás un pequeño texto, acá con la letra A, tocan y se pone el cursor, pongámosle boceto, uno, de manera, esto es similar, si yo toco desde acá, desde el seleccionador, me da las condiciones para modificarlo, como si fuera un objeto. Estos programas manejan todo, como si, todo a nivel vectorial, los vectores son las líneas de, de referencia de nodos, entonces por eso, lo desplazan de esta forma, a diferencia de, el Ging, o el Photoshop, que maneja a través de los bits. Si yo quiero modificar la familia tipográfica, tengo que tocar la letra A, y ahí me va a poder permitir, elegir otra familia tipográfica, selecciono, puedo elegir cualquier otra, pongámosle, y acá también tengo toda la variación de tamaños, una vez que yo tengo esto, que voy a agarrar un poquitito, también puedo obviamente, poner algún color, y supongamos que ya quiero esto acá, así terminado, hago un zoom como para visualizar, lo que van a hacer es, con el cursor, seleccionan, la fecha, seleccionan todo, van acá a archivo, y van a la opción de exportar mapa de bytes, acá lo que me va a dar, son las opciones, de, que es lo que yo quiero, fíjense que lo que yo quiero es la selección, la toma por defecto, si no hubiese seleccionado nada, me pone la página, o detecta si es el dibujo, puedo también exportar por separado, los cuatro objetos seleccionados, ocultar todos, excepto los seleccionados, y la extensión que me va a dar, fíjense que yo acá puedo poner también, nombre de archivo, y a donde lo voy a exportar, lo estoy exportando a la carpeta, Fabiola, lo voy a exportar acá, como para verlo más rápido, como, primera uno, la extensión que me da es png, si, lo guardo, y lo exporto, está muy bien porque está tomando en cuenta, los fondos transparentes, que yo puedo llegar a diseñar, entonces si voy a escritorio, tengo el archivo, remera 1, y al abrirlo, se abre como una imagen, con el diseño que yo asumé, esto es básicamente, lo que uno puede llegar a trabajar, fíjense que pueden hacer simulaciones de colores, con por ahí los cuadrados, las distintas herramientas, que tienen acá para trabajar, podemos hacer algún tipo de diseño, acá, y ir trabajando desde el fondo, supongamos que esto yo quisiera, acá y que esto esté arriba, si, una, puedo tocar, cada símbolo, cada signo, y tengo la opción de desplazar, bajar la selección, bajar la selección nivel, elevar la selección nivel, o elevar los objetos a primer nivel, si le pongo a primer nivel, quedaría esto, fíjense que como es transparente, también el logo, puede causar un efecto, también van a ver que van a poder hacer algún efecto también de relleno, rellenar áreas delimitadas, eliminar trayectos existentes, tienen varias cosas como, este de acá es para provocar algún tipo de degradé, se puede hacer degradé en los elementos que uno elija, podemos ir trabajando y probando distintas cosas, lo importante es que una vez que yo diseñe algo acá, y defina que va a haber un medio círculo, o que voy a trabajar siempre con degradé, mantenga ese criterio en otras piezas, recuerden igual que menos es más en ese sentido, la simplificación es importante, con esto sería el primer tutorial.